Desde Nueva York, acá, con mi amigo el Retu, arranca el vlog de Views Open. Nada de espacial. Ahí aterrizan los marcianos. Escuchame, ¿miraste el vlog o no? Ve los ojos, igual que los míos. Con el store de Views Open. En Argentina me han dicho como sabes, muy bueno. Che, me da la cámara que me encontré. Paolo Lorenz. Se lo miraría todo el día con la mojarra, bro. Eso es éxito total, está en las redes. Man. Yo voy a tener uno así de la mojarra. Eso se lo voy a regalar a Flor. A ver qué lindo día nos regaló el señor. Acá estoy con Eddy y Robert. Vamos a pasar seguridad. Para mí vos no pasás por acá. No te deberían dejar pasar acá, pero bueno. Las cámaras nos siguen con Robert. El número 2 del vlog. Ve la cara, ve la cara. En el 60 usaban ese raquetero. Gente entrenando a full. El gym. A ver si puedo firmar acá. Se estaban clavando un vino. Esta mina se estaba clavando un vinacho. Al lado del Holger. Me de pico, el pico, el pico, el pico. Este es uno de los bares. Yo me clavé terrible sandwich. Un cafecito. Ahí está Marquito Girón. Puedes ver partidos. Y merendar. Esta charla es para el sector femenino. Para mí estoy con el jugador más fachero del circuito. Tiene los ojos como yo. También da los ojos. Hola chicos. Los ojos iguales tenemos. Voy a parrar italiano porque yo parlo muy bien. Primo entrenamiento aquí en New York. Con aquí el fachero de Argentina. Compañero de Bundesliga. También. Saludamos a Hagen. A Hagen. No estás jugando bene. Italia tiene tantísimos jugadores. Quiero que quede acá registrado en este video cuál es tu sueño en el tenis. Así cuando lo cumplas, vemos este video y te acordás de este momento. Para mí hay que manifestar las cosas. Yo creo que no tengo un objetivo para el ranking. Mi sueño es recordar a Italia como un gran jugador, una gran persona. Estoy laborando mucho para esto. Creo que estoy en una buena posición ahora. Un buen camino, un buen padre, una buena persona. Tengo un team muy sano. Espero de un giorno ser recordado como una buena persona y un buen jugador. Espero de ver un buen ranking. Esta se la voy a robar en el vestuario. Y esta también podemos sortearla para cuando no se dé cuenta le voy a abrir el locker del vestuario y le voy a robar una remerita porque la marca es Atalinda. Atalinda. Mirá la facha que tiene el padre. Saluda, Argentina. Claro. Tifoso, ¿y cuál? ¿Cuándo viene de Argentina? También viene. ¿No? El año próximo. Tira suelo americano. Play. Y yo voy a ser el responsable de que el co-boli juegue en Argentina pronto. No lo sabemos cuándo. Grande, amigos. Estamos llegando a JET. Una vez más. Pero ahora en Nueva York. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo te lo vendo. Good morning. Con dos cuerdas. Acá están los grips. Acá mi amiga se va. No quiere salir en cámara. Acá hay una... Esta cámara necesito yo. Esta cámara. Miren esto. Todos los que hay acá. Todos los colores que quieran. Todo, de todos los jugadores. Muy bueno todo. No hay niños hoy. Oye, estamos en dinero de golpe. No hay niños hoy. Es el carriño de golfinho. Soy acá con Ale Tabilo. Felicitarte por el año que estás teniendo. Gracias. Me acuerdo el año pasado que fuimos en Guayaquín. No, esa... 7-6. Dije, bueno, lo tengo cocinado. 200.000 grados de calor. Te mantuviste. Y después, bueno, ganaste el título ahí. Ganaste en Brasilia. Y arrancaste el año con todo. Y bueno, ahí estás. De hecho, siempre decimos con el equipo. Con el equipo. Porque ese partido no cambió todo. La c***. No, me acuerdo con la vez. Me acuerdo con la mojarra, loco. Ese fue el partido. Bravo, che. Qué bueno. Así que, gracias. Bueno, nada. Felicitarte. Metimos título en Oakland. Césped. Desearte lo mejor. La gente de Chile, la verdad, que está apoyando mucho el blog. Tenían muchas ganas de que estés. Contame cómo sigues. Van para Asia, ¿no? Sí, ahora vamos a Shuhai. Tenemos la Davis. Y después nos toca la Linde. Empieza ya... Ah, que... Sí, vi ahí que vas a estar ahí. Ahí vas a estar con los mejores. Sí, no, eso va a ser un sueño. O sea, estar con todo eso. Pero después ahí nos toca todo lo duro va a ser los viajes. Chile tiene un equipazo. Y están para ganarla cualquiera, sin duda. Que lo mejor de acá a fin de año. Y de mi parte agradecerle a Chile que está full con el blog. Y Ale siempre también me apoya con la novia. Sí, no, con mi novia de hecho teníamos siempre los blogs. Así que están... Sí, queridísimas. Y su familia también. Ahí saluda a Chichi. ¿A quién tenemos que saludar? Chichi, acá la mojarra te mando un saludo grande. A saludos al team acá. Saludos. Bueno, acá la mojarra en forma. Incendio en Nueva York. Está prendiendo fuego todo. Mira la cantidad de bomberos que hay, hermano. Impresionante el ver el humo que hay. Mojarra quemada. Algo le tira con la manguera esa, boludo. Impresionante. Acá estamos yendo a Manhattan con mi amigo. Nave espacial acá. Wifi en la camioneta. Perri. Nave espacial acá. No hay otro. Se entra al parque, miren ese edificio. Un poquito de la naturaleza previo a jugar. Ahí la loca, en medio de la gente. Cuidase loca. Vení, vení, vení. Vení con la mojarrita. Vení mami. Veamos cómo se paró. Vean la cara de este. Vean este. Es terrible los yankees, cómo les gustan estas cosas. Vean lo que es este loco. Se le mueven los ojos, mirá. Perrito 200 dólares vale. Vean este. ¡Pará! ¡Pará la c*** de la lora! No me podes asustar así. Escuchame, miraste el vlog o no? Bueno, si no se suscriben va a venir este. Ya se va a clavar un whisky. Hoy toca Hershey. Ayer M&M, hoy Hershey. ¿Cómo se pronuncia la marca, Flor? Hershey. Che, pero ayer M&M lo caga palo, me parece. Uy, esos son buenísimos. ¿Puedo comer sin parar acá? ¿Estuvo gratis? No. ¿Crees que te lo compre, mole? Listo. ¿Qué te vas a clavar vos? Felicito. Bueno, te felicito. Yo no, no puedo yo. Mojarra se cuida. Vienes acá así, todo tranca y aparece la bestialidad del Arturash, la nave espacial. Ahí aterrizan los marcianos. Mojarra es bien, eh. Vamos, Mojarra, eh. Hola. Ya, todo bien. No, esta gente no sabe que no puedo ver. Me confundieron de bien. Hoy está ESPN, líder mundial en deportes. Henning. Roberto Bautista Agut. Miren los ojos, igual que los míos, los ojos. Felicitarte por tu carrera, por todo lo que venís haciendo. No me retires tan pronto. No, no, no. Por tu carrera y por todo lo que venís haciendo. Me gustaría que me recuerdes esa historia cuando hiciste semi de Wimbledon. Para recordarla porque el público siempre se renueva, dicen en Argentina. Me casaba en 2019, en noviembre, después de las finales de la de Ibiza y había organizado mi despedida de soltero en Ibiza. Y ocho o nueve amigos se fueron para Ibiza esperando mi partido de cuartos que fue con Pela. Y todos mis amigos se fueron a Ibiza. Por supuesto, no durmieron esa noche. Vieron el partido de cuartos de final por la tele. Pagaste vos anoche, ¿no? Me imagino. O sea, ¿no? Y después de ganar mi mujer y yo comentamos si me esperaban, si venían. Y yo le dije, ostras, estaría bien que vinieran. Y ya no me dijo nada más. Y ella les compró los bolos a todos mientras estaba el día antes tratándome en la camilla en la casa de Wimbledon. Me dieron una sorpresa, vinieron todos para allí. Fue muy bonito, ¿no? También compartir quizá uno de los momentos más importantes de mi carrera en las semifinales de Wimbledon con Djokovic. También compartiendo las semifinales con Rafa y Roger. ¡No! Ah, Galáctico. No, no tenía ese dato. Pero no lo tenés que encuadrar, bro, en tu casa. Me acuerdo en el vestuario que haces de serie de Wimbledon, de estar atándome las zapatillas. Levantar la cara un poco para allí y estaba Roger. Levantar para allí y estaba Rafa y a mi lado. Estaba en el locker Novak y era la que estuvo guay. Después de perder, había vuelo directo a Ibiza y no fuimos directos. Bueno, para Ibiza y bueno, lo que pasa no es acá en Ibiza. Fuiste top ten, ¿no? 10. 9. 9 del mundo. Sí. Para la gente que no sabe cómo es, sos top ten, te llega un cuadro a tu casa, un trofeo o algo. Te da, te llega un trofeo como top ten. Como un cristalito que pone a Pepe 10. Y para toda la vida ha pasado a ser ex top ten, entras en un club galáctico, top ten. El AMS ya cuando pasas de cuartos eres top 8. Claro, y otra cosa eso de la gente, eso del top 8 que dice él, tiene una credencial de por vida con un acompañante. Este año, por ejemplo, vos recibís una credencial más. Dos. Dos credenciales más por ser del club de los top 8. Siempre muy buena gente conmigo. Este, ya famoso en el blog. Me regaló la romana de Enzo Pérez. Este tipo me acaba de regalar esto. ¿Pero podés creerlo o no? No, pero te debo la vida, eh. Es lo mayor de los éxitos en los largos años que te quedan de carrera todavía. Vamos a un carrito. Che, me da la cámara que me compraste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, esa es la cámara. ¿Viste lo que es? Mirá. Tak. Están viendo al club, un carrito por afuera. Estamos en el Store de Views Open. Vamos a arrancar por acá. El contenido que le gusta hacer a la mojarra, le gusta ver el mojarrismo. Este busito, así como lo ves, 88 dólares. Este, si miedo Yankee, 110. ¡Epa! El bostero, azul y amarillo, 98. Los jugadores tenemos un 30% de descuento. Vamos a filmar acá todos los modelos. Mirá ahí, la merita naranja, por ejemplo, 62 dólares. Un bolsito este, 88 dólares. Un bolsito este, 20 dólares. Este es un mega pato igual. Es lo grande que es este pato. 24 dólares. Toallas rosas. La toalla del torneo, 46 dólares. Después tenemos que debatir cuál es el mejor shop. Es el monario. Yo me gusta este. No, si es de 96 dólares. 36 dólares. Pero este almohadón está impresionante. El monedero. Bueno, monedero. 32 dólares. Todas las gorritas. 40 dólares. Una de estas, che. Esta es la mejor de todas. Esta es la que me saque en los regalos de hoy. Esta bolsita, así como la ves. Esta bolsita, 20 dólares. Una bolita de navidad. Mirá. Loco, ya está empezando navidad. Pará. 56 dólares. Para cortar el melón con forma de pelota de tenis. Che, la vela. A ver si tiene olor a tenis. No. Si, mirá la llave acá. Este está bueno. 14 dólares. Esta raquetita. 14 dólares. ¿Ves? Un destapador. Te podés agregar el nombre. Sale 26 dólares. Después hay que ver cuánto sale. Para poner a la valija. Paraguas. El fin del pato. El fin del pato. Tiedro. Por acá, está la cola. Ahora, nos dirigimos al gran stand. Queda allá. Vamos. Gente relajándose. Morfando. Estaba haciendo, creando contenido. Creadores que quieren robar el trabajo a la mojarra. Estamos llegando al estadio 17. En este estadio jugué contra Gael Monfields 2021. Y este es el Curse 17. Claro que es el Curse 17. Jugando. Dimitrov. Horrible el Curse. Dimitrov. Griegsburg. Estas dos canchitas. Son buenas estas canchitas. Estas. La 12. Y esta es la 11. Están totalmente explotadas. Ah, estas jugando. Mirá. Estas jugando. Sisyphus. Camino al gran stand. El tercer estadio en importancia. Está yendo toda la gente. Terminó un partido ahí. Acá regalan algo. Seguro. Este es el gran stand. Voy a tomar de acá arriba. Para que se vea mejor. Uh, este estadio es top. Este es el tercer estadio. Lo bueno de esta. Va a jugar Casper Rook. Contra. Shang. Muy bueno. Esta entrada es top. Tenés ahí. Todas. Unas. Cur of Champions. De locos. Muy buena esta entrada. Ahí están todos los campeones. De mujeres. De hombres. Y miren allá. Terrible. Esta entrada es la mejor. Y encima te encontrás con el AES. La mejor entrada. Todo eso. El jugador más fachero del circuito. Para mí. Mi gran amigo. Mateo Garretini. Que hemos jugado hace muchos años. Ese fachero también. No, pero vos sos más fachero. ¿Cuándo vamos a tener la suerte de tener a Argentina? Eh. Vale amigo, dale. Nunca jugaba ahí de juniors. Lindo. En Córdoba. En Córdoba. Casi. Pero un año te tenemos que tener. 10 años. En Argentina. En Argentina. No, pero ahora estás muy bien. En Argentina me han dicho Buenos Aires. Muy bueno. Dale. Yo te puedo llevar a la cancha del club más grande de Argentina. Yo me llamo River Play. Pero en Argentina Open te esperamos. Bueno. Un año. No sé si el próximo o después. Mucha. Dulce de leche. ¿No? Sí, claro. Bueno. Asado argentino. Y cuando. Ah, sí. El mate no todavía. El mate. Mmm. Sí, a mí también. Grande amigo. Gracias por todo. Y ojalá algún día te tengamos por Sudamérica. Aguante Luigi. No, crack. Veinte dólares. Esa más grande, ochenta y cuatro. La gigante, doscientos cincuenta. Treinta dólares. Un con, trece dólares. Un trampa haciendo fuck you. Veinte dólares. Je, che, che, che esta esto. Un erradio. La Messi Chicken de pollo, esta es la Messi Chicken La gente está totalmente al pedo, George quiere tomar una bici eléctrica, la mojarra no tiene fuerza Los que deben pagar de luz acá no? ¿Dónde estamos? En el Bryan Park ¿Qué pasa acá en el Bryan Park? ¿Viene la gente a ver películas? Que bueno che Muy top Voy a jugar un pimponcito Voy a recharlar, yo jugaré en Apodri ahora Terrible para jugar en Apodri ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Bravo! Acabamos de ganar, mira la bandera argentina ¿De dónde sos amigo? Chile De Chile, dice que hay mojarra acá Mojarristas Vamos Vamos a ver cuántas personas nos salió Dos mojarristas Dos mojarristas Tres mojarras Tres mojarras Tres mojarras Tres... 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 Nos llevan como si nos frenarían a alguien. Una declaración. Por favor a la mojarra. ¿Doclaraciones? Robert, mojarrita, de los primeros. Y mira los blogs, de verdad. ¡Security, security! Se caga de risa acá. ¡Security! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! No me está haciendo el rifle a la mojarra. Está rompiendo el cuello. Estamos intentando recuperar a la mojarra. Rifle, ¿me contás un poquito cuánto hace que trabajas? La asociación argentina de tenis, más que nada, a mí me interesa la parte de la Copa Davis. Con el rifle estuvimos en Tokio. Sí. Uno de todos, ahora fue a las Olimpiadas. ¿En el equipo hace cuánto estás? Estoy desde el 2015. ¡Fuuu! En el 2015 arranqué con esto, con la asistencia que hacemos en los Grandes Lamps. Y en el 2016 empecé también con la asistencia y empecé a viajar con Lille. ¿Cuál es el recuerdo que se te viene a la cabeza y cuál es el peor que se te viene de la Copa Davis? Uff, el peor lo viví como Kine de Chucho. Yo estaba Kine de Chucho personal. El Mar de Plata estuvo aquí. El mejor sería fácil decir que fue cuando salimos campeones. Qué grande el rifle. Uno me está rompiendo los dedos del rifle. Son letales. Que no se pongan celosos gurí. Tranquilo gurí. No, no. Esto es colaboración. Para nosotros es súper importante que la asociación te mande a vos para regalar. Bueno, acá estuviste con todos los chicos de la Quali. Acá en la Quali. Le apuntamos mucho a la Quali y me quedo hasta que termine la primera ronda. Y bueno. Grande rifle, querido. Gracias. Paciente que atendés. Sí. Algunos miran el bloque. El último que me lo dijo fue... Vamos a mandarle un salud. Franco Cusneras. Franco. Franco. Vos y todos tus amigos me dijiste. Gracias por unirse a Mojarrín. Me acabo de cruzar para mí a una leyenda. Yo lo miraba mucho cuando él jugaba. Paolo Lorenzi. Qué grande sos aquí. ¿Qué me contás? Director de Roma, ¿no? Director de Roma ahora. A los torneos, a los meetings con todo el torneo director. Y hablar de lo que se puede hacer, ¿no? Para ese deporte. Sabés que tenés muchos fanáticos en Argentina en Twitter, de verdad, eh. Fuiste una persona que yo miraba mucho cuando jugaba. Muy guerrero. Y para mí fue un honor compartir cancha con vos. Lo mejor en esta nueva etapa. Y bueno. Y ahora tengo que regresar a la nación china. Yo soy ahora la mojarra. La mojarra. Vamos. Grande, amiga. El alcalá zurdo, che. El alcalá zurdo no puede hacerte daño. Uy, tiene a derecha Rafa, ¿no? De charro. Y... Mi amigo, de acá. Jean Julien, no sé. ¿Me explicas por qué hablas también español? No, hablo más o menos. Un poco. Dale, boludo, hablas increíble. Pero aprendí a hablar en Miami. Y hablas mejor español que holandés, boludo. Seguro mejor español que holandés. Escuchame, ¿puedes decir en holandés? Miren el blog de la mojarra. Por favor, mira el blog de la mojarra. Qué grande sos. Pico Monaco se une al mojarrismo. Soy fan, boludo. Mal, mal. Pero mal desde minuto uno. Escucha, y yo de sala de jugadores. Contame un poquito de eso. Vamos a darle manija. Manija, manija. Sala de jugadores. Pela, Fran, Zavala y yo. Y todos los invitados posibles que les guste el tenis. Jugadores allegados. Lo que sea, es una mesa de debates. Cante. Queremos transpolar la sala de jugadores, el pre-slunch que hay acá, o en cualquier torneo, a un programa de televisión. Los chumerillos, las cosas que se hablan, cosas de calendario, ATP, esto bueno, se tocó el tema del doping el otro día, el cine. Todo lo que se habla acá, lo llevamos al programa. ¿Dónde, cuándo, horario, todo? Por DirecTV, por el canal de D-Go. D-Go Street. Ahí por YouTube. Lo van a ver todos los lunes, si lo quieren ver en vivo, los lunes a las 2 de la tarde, en Argentina, D-Go. 2 de la tarde, Argentina, 7 de España. Porque acá, España, banca mucho el mojarrismo, entonces hay que meter horario. Está bueno, está bueno. Contame un poquito de lo que estás haciendo ahora, en Zuma. Yo soy jugador de Zuma, me venía hace poco, así que bueno, contame. Ojarra, loco, Zuma. Zuma es una agencia de representación, donde cuidamos, bueno, la imagen de los jugadores, tratamos de acercar todo el área comercial, marketing, publicidad. Tratamos de, bueno, estar en el día a día con todos los deportistas que representamos. También tiene un área audiovisual. También hacemos series documentales. Sí, sí. Bueno, hacemos muchas experiencias clínicas corporativas. Trabajamos con muchas marcas. Estamos en un club con el fútbol, con el tenis. Tiene muchas verticales, la verdad que es muy dinámico, es deporte, nos divierte. Y bueno, es bastante laburo. Parece que no fue mucho laburo. ¿Qué es lo que entendiste después de jugar? Algo que te repetían y no, ¿lo entendiste después? Hay algo que es clave. No tenés que estar ni muy, muy arriba cuando ganás. Pasás de estar muy arriba, muy abajo, muy, muy rápido. Es así. Podés ganar un torneo un domingo y ser el campeón del mundo y vas el lunes. Al otro día perdiste y te sentís el más choto. Entonces, ni muy arriba cuando ganás, ni muy, muy abajo cuando perdés. El que triunfa es el que más regular emocionalmente está durante todo el año. Tengo un recuerdo con vos, nunca me lo voy a olvidar. Me acuerdo que entrenamos en el racket, ni siquiera cerca de las canchas principales. Y vos, la verdad que no estabas jugando para nada bien. Y luchabas y lejos de fantasmearte o algo porque estabas jugando con un chico que yo creo que estaba a 900 del mundo. Ponele que gané el C de entrenamiento y a las dos semanas hacés final en Buenos Aires. Y yo me acuerdo que clavo primera en un pitcher, por ejemplo. Qué loco que uno a mí me pasa a veces que, no sé, juega mal y después vas a entrenar con Schiner y uno tiene una concentración de loco. Porque hay una ilusión atrás de entrenar con esos grandes jugadores. Cuando a mí me pasó decir, che, voy a entrar con Pico, uno le pone un entusiasmo. Me he enterado un montón de cosas de que era súper mega profesional, alimentación, entrenamiento. Y ahora lo seguís porque estás impecable, está para volver a la cancha. Te contamos un poquito de esa, de la alimentación, por ejemplo. La verdad, yo creo que a comparación por ahí de otros jugadores argentinos que tenían muchos talentos o tenían muchos recursos dentro de la cancha. Yo por ahí no tenía un golpe tan dominador, pero sí era muy regular en todo. Y yo sentía que toda la parte física, el ser profesional, el descanso, la prevención, jugar casi 14 años ininterrumpidos y solamente tuve una operación de muñeca. Nunca me agarré en mi vida. Siento que desde ese lado, en la parte física, yo sí tenía una virtud muy buena. Entonces trataba de cuidarla y sobre todo ser muy consistente en los entrenamientos, en los torneos que jugaba. Yo entendía que para mantenerme en una buena posición tenía que ser regular todo el año. Y eso me llevaba a ser demasiado profesional. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una gaseosa, no voy a decir la marca. Y no la tomo para hacer un pequeño sacrificio. Es decir, no tomo esto porque estoy enfocado. Ya llevo un año y medio sin tomarla. Bien. Había alguien que te guste mucho y decías, esto no... En el año 2010-2011 me presentan a un médico porque me dolía mucho la panza. Pero los partidos como que me ponía nervioso. Yo sentía que se ponía nervioso cualquiera. Se llevaba como 4 o 5 años en el circuito. Al principio se lo adjudicaba porque por ahí me sentía muy nervioso. Primero los torneos. Pero siempre antes del partido. Hasta que en el 2010 me hicieron unos testeos, 2011. Y bueno, era intolerante o alérgico a la lactosa. Tuve que abandonar toda la leche y todo lo derivado de lácteos. Helados, cualquier cosa, todo lo que contiene. Crema. No puedes tomar nunca más un helado. Un café con leche. No puedes hacer... No sé, un yogur. Pero después también, gaseosas, todo eso. No, no, no. Prácticamente ni consumía. Siempre era bastante educado con la alimentación. Agradecerte por la nota. Te dije 1 minuto vamos 7.52. Ah, pero... Me quedaría todo el día con la mojarra. Es éxito total. Esto es la red. Es mal. Gracias, amigo. Yo soy un youtuber. 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 Sí, yo vi vloggando con ustedes. La mojarra. La mojarra es sus fans. Siempre amable con los fans. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El honor del Diego, che. Broadway. Broadway. Top. Está el museo. La gracia. Veamos la mojarra ahí. Mega famoso. Encerado. Mirá, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Quiero atacar a la mojarra. Muy guay, che. Y yo voy a matar ya. Correr. Barra roquera. Correr. Correr por ser por el apoyo de siempre, a pesar que las cosas no vienen saliendo bien. Deportivamente hablando, se me van dando los resultados. Es algo que conozco. No es que no me haya pasado las años anteriores. Son rachas, sigo estando dentro de los mejores 100 del mundo, nadie te regala nada y bueno, hice las cosas bien en algún momento del año y para estar durante todo este tiempo prácticamente dentro de los mejores 80. Pero bueno, toca empezar a tener resultados de vuelta porque obviamente me mato entrenando para estar ahí, no estoy pudiendo trasladarlo a la competencia. Decirles que en el canal de difusión de Instagram, el mojarrismo, encontré una manera de agradecerles todo, de ir regalándoles cosas a donde voy jugando, la gente que esté ahí poder de alguna manera devolverle todo el apoyo que me dan y el cariño que le tienen a este blog con alguna cosa, en este caso fue una toalla, después unas zapatillas. Así que nada, veremos cuando nos volvemos a ver, cuando subimos un nuevo video o no, pasen un lindo domingo, les digo un lindo domingo porque lo subimos normalmente los domingos. Y agradecerle siempre a Agus, a través de este blog conocí una gran persona y él le da toda la magia a este contenido y bueno, nos veremos en algún momento.